Y la final de la décimo cuarta edición del Nacional de Béisbol Femenino contó con el apoyo de los tiburones de La Guaira y Canal I, instituciones representadas por el señor Wilmer Ruperti, quien resalta el trabajo y éxito logrado. Fernando Núñez nos amplía. Gracias amigos de Canal I, aquí nos encontramos justamente en esta final del Campeonato Femenino de Béisbol del Nacional y aquí justamente acompañados del señor Wilmer Ruperti, propietario fanático número uno de los tiburones de La Guaira. Yo no sé si soy el número uno, pero estoy cerca. Más cerca. Bueno, que nos comente un poco de estar apoyando el béisbol femenino en Venezuela, el crecimiento y bueno, también de la mano ahí de Canal I. Cuando nosotros mencionaron que era apoyar al béisbol femenino, le dijimos, obvio, que lo vamos a apoyar, porque las mujeres, tú y yo lo sabemos que hemos tenido madres, esposas, hijas, etc. No hay etc. En el caso de las mujeres, hay que apoyar toda iniciativa de las mujeres preciosas de este país, porque lo merecen, porque merecen todo. Claro que sí. Y bueno, y además aquí en la Casa de los Tiburones de La Guaira. Claro, y eso es lo que buscamos, utilizar con el apoyo de las autoridades y los rectores de la Universidad Central, darle la facilidad a toda la gente de bien que quiera venir al estadio a utilizarlo. Lo merecen esos niños. El saludo a toda Venezuela, señor Wilmer. Para encima, tiburones tiene sorpresa. Dios los bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, tiburones para encima y por supuesto también apoyar el béisbol femenino en nuestro país. Con esta información devolvemos el contacto, muchachos. Gracias.